La ley de comunicación audiovisual, ayer en horas de la tarde, la Corte Suprema de Justicia rechazó el persalto. Un presentado contra la extensión de la cautelar del grupo Clarín hace pocas horas fue presentado. Un recurso extraordinario ante la Cámara Civil y Comercial. La palabra del Ministro de Justicia, Julio Alac. La Cámara Civil y Comercial, para pedir la nulidad de la resolución de la Cámara Civil y Comercial dictada días atrás, cuando decidió extender la medida cautelar que beneficia al grupo Clarín. Esta medida cautelar, como todos sabemos, debía terminar el 7 de diciembre. Así lo había dispuesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación el último 22 de mayo de este año. Luego la Corte lo volvió a ratificar el 27 de noviembre cuando sostuvo que no debían dictarse nuevas medidas cautelares, sino que debía dictarse una sentencia de fondo para terminar con este larguísimo proceso de medidas cautelares que ha logrado el grupo Clarín para que no se aplique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina.